Nosotros creemos que es lo correcto, es lo justo, yo creo que lo que sucedió en su momento ha sido dejado ya atrás. Luego de que el Tribunal Supremo Electoral autorizara la sustitución de candidatos a presidente y vicepresidente, Bolivia dice no indicó que era lo correcto y que no afectará su campaña a un nuevo candidato por la estructura nacional que cuenta este partido. Y ahora yo creo que vamos a tener la oportunidad de volver a empezar con el tema de la vicepresidencia y tener ahora un candidato que acompaña a Óscar. ¿Quién será el sustituto del señor Rodríguez? No sabemos todavía, nosotros una vez que se notifique formalmente se harán todos los análisis y se dará el nombre. Con este fallo, Partido Demócrata Cristiano reemplazará a su binomio Jaime Paz Zamora y Paola Barriga por Norma Piero la presidenta y Lito Aranda como vicepresidente. Lastimosamente, y debemos decirlo, que se ha convertido en estas elecciones en un circo, que uno salía diciendo que se podía mientras los otros decían que no se podía y ha perjudicado tremendamente bajo pena de delito al PDC. Ahora le corresponde resarcir el daño que nos está haciendo el Tribunal Supremo Electoral al no haber decidido en su momento y al haber aceptado la ilegalidad de un candidato como Jaime Paz Zamora que estaba anunciado que no era apoyado por los comités departamentales ni por el Comité Nacional.